Bienvenidos titanes a una de nuestras primeras guías de Estela Fantasy En ellas vamos a estar explicando lo más básico del juego Cómo funcionan los recursos, para qué funcionan los diferentes tipos de moneda dentro de lo que es el juego Cómo maximizar lo que es la producción de recursos Vamos a estar también dando tips de lo que es el leveleo Y explicando los diferentes tipos de dungeon dentro de lo que es el juego Cómo craftear ítem y que cada ítem que se craftea puede ser un NFT sin ningún problema Para poder venderlo en lo que es la web en un mercado abierto Vale decir que esto no es una recomendación para que se vuelvan locos crafteando Ya que obviamente solo lo más raro se terminan vendiendo Y el armamento más básico no lo van a poder vender con facilidad También explicando un poco cómo avanzar en lo que es la historia Y lamentablemente por qué los jugadores free to play no tienen la mejor experiencia todavía en lo que es el juego Porque te entrega tres personajes gratuitos y para poder activar el ultimate necesitas cuatro Lamentablemente el cuarto por ahora solamente puede ser obtenido de forma Comprando lo que es un NFT Es muy probable que dentro de poco ya se bloquee lo que es el Abyss Invader y lo que es la arena Y ahí venga sin duda más personajes a lo que es el juego O alguna forma de obtenerlo para los jugadores free to play Así que atentos que de todas formas con tres Hay algunos players que ya llegaron al endgame sin ningún problema Nos vamos chicos derecho a lo que es esta guía Ahora vamos a hablar de los recursos y estructuras que son importantes dentro de la fantasy Dentro del juego parecido a otro RPG Tienen estructuras de producción que les pueden asignar personajes Para que produzcan más dentro de lo que son las estructuras Son cuatro principalmente La de Manorink, Leather, Mineral Forge y Lambermeel Producen madera, mineral, cueros y Manorink propiamente tal Manorink siendo la más importante pero por lejos esa moneda que está acá arriba Ya que les permite acceder a eventos, hacer misiones Y tratar lo que son los diferentes Dungeons de lo que es el juego Si se fijan acá abajo a la derecha dice Required Resources Básicamente te pide uno de Manorink para entrar acá Y si nos vamos a lo que es el Unique Abyss También se van a fijar que les va a pedir recursos para poder entrar a lo que son los Unis Abyss Les pide 100, de hecho ahí no tengo para poder entrar a lo que es ese Unis Abyss Son donde piden un poquito más Por eso también es muy importante También se usa para otras cosas como mejorar lo que es el equipo Cada intento de mejora pide 50 de lo que es Manorink Así que por lo mismo también es importante manejar bien este recurso Se puede obtener con lo que es obviamente la estructura de producción O con diferentes Art Treatment o misiones dentro de lo que es el juego Se fijan acá, se van a fijar que hay varias que les dan Manorink Cuando las vayan a ir completando y vayan a ir avanzando Traten de no gastar malos intentos en lo que es el Unis Abyss Porque obviamente usa bastante Manorink Y un intento puede ser básicamente dos mejoras Y es mejor que no lo hagan hasta que lleguen a un late game ya de alto nivel con todos sus personajes Que básicamente estar perdiendo recursos Es muy importante y este detalle lo voy a explicar inmediatamente Levelear lo que es la estructura Si se fijan aquí tengo Veteran Manufacturing Permit Que pueden revisar donde lo botan y les va a mostrar todas las etapas donde botan Lo que es este permiso para ir mejorando lo que es la estructura Si he probado la producción ahora no voy a recibir el total Voy a recibir 235 que me sirve Y puedo mejorar un poquito lo que es la estructura para ir produciendo obviamente más Manorink Esto es súper 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 importante Porque apenas entren tienen que ir mejorando esta estructura por sobre todas Para ir mejorando lo que es la producción El resto aquí se desbloquea con lo que es el Storage Que cuando ya lleguen a la etapa nivel 10 Van a ir pudiendo subir el Storage de nivel Yo recién lo voy a subir en nivel 2 y tengo que subirlo a nivel 20 Para desbloquear recién el segundo slot Así que no se urjan y no traten de sacarlo rápido Está bien Básicamente tratando de subir lo que es el Manorink Manufacturing al máximo Al principio para tener obviamente esta herramienta Para hacer así más misiones El resto de los recursos Es el EST Que se usa dentro de lo que es el Shop del juego Que si nos vamos al Store Acá se van a fijar que está el Shop de ETFI Que es la otra moneda Y hay varios recursos que usan EST Como el Awakening si es que no me equivoco Y otras cosas en formato de Play to Fast Que ayudan básicamente a subir más rápido Y a poder Pensé que aquí Aquí venden los otros tickets los venden con EST Y a poder sacar dolls O otro tipo de tickets dentro de lo que es el juego Madera Y ese tipo de recursos son importantes Pero no tanto como el resto Se usan obviamente para hacer crafting de ítems Que me equivoco, ¿no? O sea, para hacer obviamente crafting de ítems Que es bien importante Y para poder entrar a las etapas A las misiones Si se fijan Para entrar a cualquier misión O al Unique Abyss Les van a pedir Standard Good Ahí me piden 10, 10, 10, 10 y 1 Esto se saca básicamente con las diferentes estructuras de lo que es la base Y se van maxeando con percaminos muy similares A lo que ya vieron en lo que es el Manufactor De hecho se los voy a mostrar rápidamente Para que no se pierdan en lo que es recursos Si nos vamos al Leader Workshop Y paro lo que es el Leader Van a fijar que me van a dar 2 Y puedo ir mejorando lo que es el Leader Workshop Sin ningún problema Maxeenlo y usen todos los que tengan Porque básicamente Si no lo están maxeando Están perdiendo simplemente Leader y recursos Que al día podrían estar maxeando bastante más Muy importante Lo que son los recursos dentro del juego Y optimizarlos bien en Estela Fantasy Ahora vamos a dar algunos tips en DLBLO Y vamos a explicar los diferentes tipos de Dungeon Dentro de lo que es Estela Fantasy A un Abyss Invader Y arena no es desbloqueado dentro de lo que es el juego Se pueden hacer lo que es los Unique Abyss Los Miracle Garden Y lo que es Miracle Garden, perdón Y lo que es el Main Story Eso es hasta ahora lo que se encuentra desbloqueado Importante que les van a ir dando unas pociones A lo largo del juego Como recompensas por achievement, misiones, login Diferente obviamente de eventos Que son estas SSR Estas sirven para básicamente hacer un sweep de algún mapa De lo que es la Main Story Funciona así el juego Con diferentes misiones Si es que no jugaba absolutamente nada Y cuando ya completen con las 3 estrellas Van a poder hacer básicamente esto Que es un sweep que les permite Pasar por el mapa sin tener que jugarlo Y recibir directamente la recompensa Como ven a continuación Es una mecánica bien importante Porque les va obviamente servir Para ir leveleando más rápido Pero por sobre todo Para obtener recursos más rápido Para por ejemplo Craftear armas y así poder equipar A los diferentes personajes Hay armas que son súper específicas Que por ejemplo Lo que es el Standard Canine Lo botan en el 1-1 y en el 1-9 Entonces al principio van a querer pasar Varias veces por el 1-1 Básicamente para poder hacer el arma Ya desde el principio Y tener la maxiada Y recibir obviamente Ese extra en bonificación de daño Yo ya estoy terminando de equipar A lo que es la mayoría de mis personajes Si se fijan Los tengo en casi todos con equipo Y vale decir que también Esas armas Se pueden vender como NFTs Lo pueden mandar a la web Sin ningún problema Ahí ven mi personaje que sí Tengo uno Tengo que admitirlo Me terminé comprando uno Y el gear que lo pueden mandar A lo que es la web como NFT Y si es que no me equivoco No conservan nivel Ya nivel 1 Pero obviamente que se puede intentar vender Eso netamente depende de lo que es el mercado Hay un mercado abierto No les podría decir Si es recomendable o no recomendable Prefiero que lo analicen ustedes mismos Porque hasta ahora No hay una estadística real Yo creo que el básico No vale la pena De todas formas No tiene un costo monetario crearlo Si obviamente Mandalo a la web Porque van a tener que mintiarlo Con BNB Y va a haber un costo Para poder hacer Lo que es el También a lo largo De lo que es las misiones Les van a entregar Unas potas Cuando terminen Los mapas Que son estas potas Que ven acá Les pueden dar ahí Lo voy a dar a auto select Y básicamente seleccione 5 posiciones de esas Que básicamente Dan experiencia Y dan bastante Comparado a lo que uno va ganando Dentro de lo que es Los mapas Así que es muy importante Ir haciéndolas Y obviamente Irlas farmeando En lo que son Los eventos Y los diferentes Mapas Otro Que les va a entregar Mucho de estas pociones Son los Unique Abyss Cuesta al principio Hacerlos Porque la verdad Es difícil Y requieren Bastante Power Score Aquí el de 12.000 Recién recién Ahora Lo puedo hacer Y lo voy a hacer De hecho 3 veces Va a sacar 30 De estas pociones Y levelear un poquitito más A mis personajes El resto Son un poquitito más Y hasta ahora No lo he podido limpiar Porque me queda un poco corto De lo que es daño Pero los Unique Abyss También Son muy importantes El Mirath Garden Que básicamente Es una torre De diferentes pisos Y tiene 10 pisos Que les va a entregar Bastantes recompensas Para poder craftear Gemas Y Neck Y Earrings Si es que No me equivoco También Aquí ya necesitan Llegar un poquito más A late game Hay casos De jugadores Free to play Que han logrado Limpiar el piso 10 Pero la verdad Que cuesta Bastante Por el hecho De que se ven Afectados Que las parties No quedan Completas Ya que solamente Te entregan A estos 3 personajes Y no hay un cuarto Yo tengo activado Lo que es el Estela Strike Ya que Tengo a este cuarto Personaje Que vale decir Que es un NFT A diferencia De estos 3 Que Son los gratuitos En cuanto a poder La verdad Que no hay una diferencia Grande Son super Super balanceados No hay una diferencia Muy notoria Linet No tiene nada Que envidiarle A Shan Y Shan Tampoco Tiene nada Que envidiarle A lo que Linet Cumple impropiamente Sus roles Linet Podría ser el NFT Sin ningún problema De hecho La verdad Que Linet Pega como cambio Eso chicos En lo que es Los tips De leveleo Como último tip Y también Para dejarles algo De gameplay Dentro de lo que es el juego Les voy a recordar Una mecánica Bien importante No es La verdad Quien dura más Peleando Y que tanto geleo Te logras hacer Dentro de este juego Para tener una pelea De 30 minutos Porque hay una mecánica Que se activa En todos los Dungeons Que es después De 2 minutos y medio 3 minutos O 3 minutos y medio Valga decir Dependiendo De lo que es El Dungeon Que básicamente Te empieza A golpear Y te empieza A reventar Todo el equipo Si yo me demoro Más de 4 minutos En limpiar Lo que es este Dungeon 4 minutos y medio Me va a reventar Absolutamente Todo el equipo Lo que es El timer Cuando pasa No es que entre En Becerker El equipo enemigo Sino que Me termina reventando A todo Lo que es El equipo Aquí puedo limpiarlo 3 veces si quiero Y usar Lo que es las posiciones Sin ningún problema Pero prefiero Básicamente Hacer esto Igual Te pido recursos Para que tengan en cuenta Y lo pueden hacer chicos Y no hay ningún inconveniente Quiero mostrarles El gameplay Exactamente por eso Me preguntan Y me preguntan Inmediatamente Como tip Que es mejor ahora Comprar un personaje O comprar el cofre La verdad que Quiero comprar un personaje Porque hay alta gente Que jugaba de antes Que tenían FT Y que no Estaba esperando bastante Y está cambiando ahora Entonces está vendiendo barato Por lo que me di cuenta Y por otro lado También De esta forma Van a poder Decidir Si quieren Ese personaje El elemento Que tengan Si le sirve Para el equipo Y hacerse un equipo Que funcione bien Porque la verdad Yo no esperaba Que Fuera tan difícil En cierto momento El fuego Y Fuera tan Meta Focus Damage En algunos casos Obviamente Por el caso De lo que es el timer Ahí limpiamos super rápido Y no hubo ningún problema Y nos vamos a una etapa En donde nos demoramos más Limpiar Básicamente va a aparecer Lo que es el timer Y nos va a reventar Absolutamente A todo el equipo Así que con eso En conciencia chicos Maxel la espada Maxel el daño Y concentren Bastante En daño Y en reprender A odiar más que nada A todo lo que es Su equipo Nos vemos con estos tips Y suerte En el universo De Estela Fantasy ¡Gracias!